HIV, ahorro de verdad, presenta Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario Nos hemos trasladado hasta el puerto de progreso en el estado de Yucatán Vamos a tener un programa muy interesante acerca de la langosta Esta pesquería, tan tradicional en este estado Es muy importante, quizás no tan tradicional como otras pesquerías en la República Mexicana Como pudiera ser la curvina, la langosta, la mojarra Esto va a ser muy interesante, el mostrárselos a ustedes ¡Comenzamos! Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento En HIV molemos la carne en la tienda cada cuatro horas Por eso siempre es tan fresca Esto es calidad de verdad ¡H.E.B.! Organodel Fertilizante y mejorador orgánico de suelos Ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados Y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile Y en árboles frutales y ornamentales Así como en pastos, jardines y campos de golf ¡Organodel! El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México Con capacidad de organización, gestión y respuesta Para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos Y la continuidad operativa de sus unidades de producción En primer lugar quisiera presentarles al señor José Luis Carrillo Galás Quien es el presidente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera del Estado de Yucatán Muchas gracias José Luis por habernos recibido aquí en Progreso en el Estado de Yucatán En esta industria tan tradicional de ustedes Que es la pesquería de la langosta Gracias por habernos recibido Muchísimas gracias Ingeniero Mena Le agradecemos su presencia en estas tierras yucatecas Y estamos muy congratulados por la visita que nos hace Desde sus tierras lejanas donde usted radica Bueno José Luis, tú eres el presidente de esta Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera ¿Cómo están conformados ustedes José Luis? Nosotros somos agrupaciones de pescadores asociados, valga la redundancia, en sociedades cooperativas de producción pesquera Tenemos representatividad en toda la costa de Yucatán Que va desde Celestún hasta Río Lagartos, el Cuyo Y nos componemos cerca de 1200 pescadores asociados en tres federaciones Y en más de 25 cooperativas pesqueras Nuestra principal actividad en este sentido es la pesca En este caso la pesca de langosta De la cual estamos hablando y platicando Que representa una de las tres pesquerías importantes en el estado de Yucatán Por la derrama económica que genera Y también los empleos que genera de manera directa o indirecta Yo creo que la península de Yucatán Al igual que la península de Baja California Son los dos únicos lugares en donde se produce langosta De mar, o sea langosta En este caso la de Yucatán es la langosta caribeña Y en el caso del pacífico es la langosta roja Nosotros estamos dedicados también a otro tipo de actividad Pescamos pulpo, pescamos escama Pero en esta época nuestro fuerte es la captura de langosta José Luis, en esta federación regional Ustedes se dedican básicamente a la captura y el proceso de la langosta ¿Qué es esta pesquería de la langosta tan tradicional aquí en el estado de Yucatán? Es una pesquería que se remonta históricamente a 40 años hacia atrás Las primeras capturas se registraron en una zona Un lugar muy paradisíaco que se llama Recife Alacranes En ese lugar se registraron las primeras capturas en el estado de Yucatán Y posteriormente se fueron dando registros de capturas en toda la costa del litoral yucateco A tal grado de que con el paso de los años y las exigencias del mercado Tanto nacional como internacional Se estableció ya una pesquería en forma importante en el estado Que representa en el esfuerzo pesquero cerca de 1200 pescadores Que generan cerca de 300 empleos indirectos Y con un esfuerzo pesquero en flota de cerca de 50 embarcaciones mayores Y cerca de 500 embarcaciones menores Esto hace que por el valor que adquieren los mercados internacionales La langosta sea una de las tres pesquerías importantes en el estado de Yucatán ¿Cómo componemos o cómo se realiza la captura? La captura de langosta se realiza con artes de pesca variados Tenemos en este caso de esta pesquería dos artes de pesca importantes El primero es el buceo, lo hacemos con equipos de compresoras Y se captura un 50% ante este método Y la segunda forma de captura son trampas o nasas Que realizan las embarcaciones mayores En donde también capturamos el otro 50% de las capturas Esto hace que por cuestiones de seguridad En el caso del buceo Tenemos nosotros muchos pescadores con problemas de descompresión Y por esa misma razón hemos nosotros optado también por incluir Dentro de esa misma pesquería las trampas de langosta Lo que evita y disminuye en gran medida el riesgo del buceo por compresor ¿Cuánto se pesca al año aquí en el estado de Yucatán de langosta? Tenemos estadísticas y las pesquerías son variadas Según las condiciones climatológicas Ahorita hablamos de que estamos en una zona de huracanes Cuando nos pega un huracán las capturas bajan O cuando ahorita está muy de moda lo del calentamiento global También hemos tenido algunas cuestiones de disminución de capturas Pero normalmente andamos nosotros en unas 600 toneladas de langosta entera Que el principal mercado es Estados Unidos Parte se va a Europa Y yo creo que un 30% de la producción se maneja en el mercado nacional José Luis, si todos los años se puede capturar langosta O tienen algunas épocas del año que hay más o menos La temporada de langosta como todas las especies marinas Tienen un periodo de reproducción El cual la misma autoridad en este caso federal Establece las condiciones y la temporalidad de captura Nosotros abrimos temporada de captura El primero de julio y cerramos el 28 de febrero Que es una etapa de captura Hablamos de ocho meses Y se pone en veda el recurso los cuatro meses restantes Que es la etapa pico de su reproducción Para poder nosotros tener una pesquería sustentable Y poder mantener durante muchos años más la captura Charbride, producto de lo mejor del Charolais Más lo mejor del Cebu En un ganado muy rústico Con gran capacidad de adaptación Fertilidad y producción de carne Bajo condiciones difíciles de las zonas áridas y tropicales Contáctenos Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar Y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes Para que siempre estén jugosas y deliciosas Por eso si de quedar bien se trata A todo lo que hagas Ponde Ponderosa El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Brinda protección a todos los apicultores del país Que son apoyados por el PROGAN El Fondo protege los riesgos por muerte o fuga de las colmenas Causadas por fenómenos meteorológicos como Helada, granizo, inundación, huracán, vientos fuertes e incendio Amigo apicultor Si tu unidad de producción se siniestra Llámanos de inmediato al 01800 832 1328 Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Más protección para los ganaderos de México RT Genetics produce el mejor angus negro y rojo de Canadá Adaptado a condiciones subtropicales de Jalisco Y actuales poseedores del gran campeón de la raza angus negro en el 2013 Con semen a la venta Llame al Rancho El Troje al 0133 3813 5255 de Mascota Jalisco Con 6 modelos del 6 al 16 Las bombas de viento Orbimed son mejores que los papalotes tradicionales Porque bombean más No necesitan mantenimiento Están fabricadas con acero Y el costo por litro bombeado es menor Tenemos 30 años de experiencia con calidad de exportación Llama ya Orbimed Brangus rojo es la raza de ganado bovino Que expresa productividad, calidad de carne y adaptabilidad a todo tipo de climas de las regiones de México Su excelente fertilidad, habilidad materna y aumentos de pesos eficientes al destete y al año La hacen la raza fuerte de México Crie Brangus rojo En viveros espinoza producimos árboles de nogal de excelente calidad Para proporcionar plantas sanas y vigorosas De alta productividad con nivel de certificación Contamos con tamaños que van desde media pulgada a una pulgada y media y extra Contáctenos en Montemorelos, Nuevo León para mayor información Descubrí mi gusto por la frescura desde niño Y todo lo que podía hacer para conseguirla Sabía que era un talento único Por eso somos los mejores En H.E.B. somos expertos en pescados y mariscos desde que nacimos H.E.B. Organodel Fertilizante y mejorador orgánico de suelos Ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados Y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile Y en árboles frutales y ornamentales Así como en pastos, jardines y campos de golf Órgano del José Luis, ¿y en qué tipo de embarcaciones se captura básicamente la langosta? Es importante la pregunta que usted me hace Nosotros realizamos la actividad en las embarcaciones menores de 25 pies O las llamadas pangas en otras partes de la República Mexicana Que son embarcaciones pequeñas en donde participan tres pescadores Y que se alejan a distancias cerca de la costa Hablamos de que puede ser que naveguen de 10 a 15 millas hacia mar adentro Y su jornada de trabajo va de 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde O sea, van y vienen Y la otra pesquería es de mediana altura Con embarcaciones mucho mayores de 56 a 55 pies de medida Y en esas, la autonomía de la embarcación es de 15 a 20 días Esas embarcaciones alejan más de 100 millas de la costa yucateca Siempre en el Golfo de México Y ellos hacen una labor de trabajo de cerca de, como dije anteriormente De 15 a 20 días regresando a Puerto al término del viaje Y una vez que llega a la cooperativa, a las instalaciones de la cooperativa Hay un proceso, hay un proceso, no sé Se mete en agua fría o se congela ¿Qué me dices de esto? Depende de la presentación del producto Depende del cliente Nosotros manejamos varias presentaciones de langosta Desde la langosta en cola, que se hace cola Cola congelada Hablamos de langosta entera, entera congelada Y hemos estado iniciando ahorita algunas pruebas Para enviar producto hacia afuera Sobre todo en el mercado asiático En donde hemos mandado algunos muestreos de langosta viva Pero para el mercado nacional yo creo que perfectamente podemos nosotros manejar ese recurso vivo Entonces son las presentaciones las que exigen el proceso Y que definen el proceso Son procesos diferentes Siempre cumpliendo con todas las normas sanitarias que nos exige Tanto México como la comunidad a la que vamos a enviar ¿A dónde es donde envíen ustedes más este producto? ¿A Estados Unidos o a Europa? ¿Qué porcentaje? Yo creo que hablamos de que a Estados Unidos se va ahorita un 50% de la producción Un 20% se va a Europa Y un 30% restante se maneja en el mercado nacional Cancún, el DF, Monterrey, Guadalajara Son lugares donde comercializa el recurso José Luis, como sociedades cooperativas Bueno, pues está conformada por pescadores de langosta Ellos tienen ciertas actividades Ustedes como dirigentes de estas sociedades Pues, ¿qué es lo que están haciendo a corto o mediano plazo Para mejorar sus condiciones de pesca? De tal manera de que, pues no sé, no haya accidentes ¿Qué es lo que están haciendo? Yo creo que son dos cuestiones importantes La primera es la cuestión de la seguridad del pescador Tenemos que trabajar todavía mucho sobre la seguridad del pescador Trabajar con los tres niveles de gobierno en este caso Y establecer condiciones más humanas en el trabajo del pescador Es una actividad de mucho riesgo Por su misma naturaleza, el buceo de por sí es riesgoso Y entonces queremos nosotros trabajar con cursos de capacitación Queremos establecer cámaras hiperbáricas más cercanas Y sobre todo evitar que el pescador se siga arriesgando Hacia esta pesca que es muy importante en el Estado Ese es un factor que nosotros estamos tratando de combatir Y el segundo es la comercialización de la langosta viva La comercialización de la langosta viva para nosotros Es un reto que tenemos Hemos hecho los muestreos correspondientes Hemos mandado ya langosta viva a Hong Kong Sin embargo, el índice de mortalidad es muy alto Los compañeros de la Baja California han logrado ya abrir ese mercado Muy importante para la pesquería de langosta Y estamos trabajando en coordinación con ellos Aprendiendo de los pescadores de Baja California Para que el día de mañana nosotros también podamos poner nuestros productos en China Uno de los requisitos, José Luis, para la exportación Aprovechando esta globalización de mercados Es que el producto tenga inocuidad Hacer un producto inocuo Ustedes lo hacen ¿Qué es lo que hacen para tener y cumplir con estos requisitos Que los requieren otros países? Nosotros hemos iniciado trabajos importantes en materia de sanidad No solamente trabajamos esto sanitariamente en las plantas O donde se maquila el recurso Sino hemos estado trabajando muy de cerca con los pescadores Los primeros que reciben el producto son los pescadores Los primeros que lo tienen que cuidar son los pescadores Para esto hemos estado trabajando muy cercanamente con los pescadores Tratando de capacitarlos en el manejo de los recursos del mar En este caso la langosta Teniendo puntos favorables El pescador ya cuida el recurso Lleva sus neveras para tener hielo en las mismas Y cuando baja el pescador un producto de calidad Nosotros también tratamos de compensar esa calidad Con un precio mucho mejor Que es lo que nos abre el mercado De la lancha trabajamos Posteriormente la recepción que se hace en las plantas También tratamos de que el personal que elabora en las plantas También sepa que cumpla los requisitos sanitarios Que van desde las cofias Desde todo lo que implementa El vestir de la persona que trabaja en una planta Desde la recepción Con los áreas acondicionadas Con los charcos sanitarios Para que el producto al final Ya salga con un proceso etiquetado para poder exportar José Luis, pero como actividad pescada ¿Deberán tener alguna problemática? Que como sociedades cooperativas Están tratando de resolver ¿Qué me dices de esto? Sí, hay varios factores que evitan el crecimiento De la actividad de manera ordenada Algunos a los cuales podemos combatir Porque son factores humanos Otros que realmente rebasan La posibilidad de poder hacer algo con ellos Pero sí podríamos disminuir con ciertos programas Uno de ellos es la pesca furtiva El otro son cuestiones que rebasan mucho Nuestro poder controlarlo Como son las cuestiones ambientales El calentamiento global también es un factor Que nos preocupa Y un factor que nos ha sido constante En los últimos años Es la marea roja Charolais Es el ganado con mayor capacidad muscular De excelente fertilidad y desarrollo Son los animales más demandados Por engordas nacionales y extranjeras Por su gran eficiencia de conversión alimenticia Y producción de carne magra Y saludable Contáctenos Estamos orgullosos de haber creado La salchicha para asar Y desde entonces cuidamos La calidad de sus ingredientes Para que siempre estén jugosas Y deliciosas Por eso si de quedar bien se trata A todo lo que hagas Ponde Ponderosa El Fondo de Aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Brinda protección a todos los apicultores Del país que son apoyados por el PROGAN El fondo protege los riesgos por muerte O fuga de las colmenas Causadas por fenómenos meteorológicos Como helada, granizo, inundación, huracán Vientos fuertes e incendio Amigo apicultor Si tu unidad de producción se siniestra Llámanos de inmediato al 01800 832 1328 Fondo de Aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Protección para los Ganaderos de México RT Genetics produce el mejor Angus negro y rojo de Canadá Adaptado a condiciones subtropicales De Jalisco Y actuales poseedores Del gran campeón de la raza Angus negro en el 2013 Con semen a la venta Llame al Rancho El Troje Al 0133 3813 5255 De Mascota Jalisco Con 6 modelos del 6 al 16 Las bombas de viento Orbimed Son mejores que los papalotes tradicionales Porque bombean más No necesitan mantenimiento Están fabricadas con acero Y el costo por litro bombeado es menor Tenemos 30 años de experiencia Con calidad de exportación Llama ya Orbimed En Viveros Espinosa Producimos árboles de nogal De excelente calidad Para proporcionar plantas sanas y vigorosas De alta productividad Con nivel de certificación Contamos con tamaños que van Desde media pulgada A una pulgada y media Y extra Contáctenos en Montemorelos Nuevo León Para mayor información Brangus rojo Es la raza de ganado bovino Que expresa productividad Calidad de carne Y adaptabilidad A todo tipo de climas De las regiones de México Su excelente fertilidad Habilidad materna Y aumentos de pesos eficientes Al destete y al año La hacen la raza fuerte de México Crie Brangus rojo Descubrí mi gusto Por la frescura Desde niño Y todo lo que podía hacer Para conseguirla Sabía que era un talento único Por eso somos los mejores En H.E.B. Somos expertos En pescados y mariscos Desde que nacimos H.E.B. Organodel Fertilizante y mejorador Orgánico de suelos Ha demostrado Excelentes resultados En la reconstitución De suelos agrícolas Agotados Y en el incremento Significativo De la producción De hortalizas Como papa, tomate y chile Y en árboles frutales Y ornamentales Así como en pastos Jardines y campos de golf Órgano del Ahora quisiera presentarles Al señor Felipe Álvarez Carrillo Quien es el gerente De producción De la sociedad cooperativa De producción pesquera Pescadores de Cizal Localizada aquí En el puerto de progreso En el estado de Yucatán Muchas gracias Felipe Por esta entrevista Mucho gusto Ingeniero Felipe Tú como gerente De producción ¿Qué es lo que haces ¿Qué es lo que haces ahí En la sociedad cooperativa? Para comenzar Recibimos El producto Del día Las lanchas O pangas Como José Luis Dijo anteriormente Ellas acuden a su pesca diaria De seis de la mañana A cuatro o cinco de la tarde En la recepción De nosotros Acaparamos la langosta La procesamos Para comenzar La metemos en hielo Tiene que tener Una temperatura Bastante baja Para evitar Que la langosta Se manche Como el camarón Que también es muy Especial ¿Verdad? Seguido Se le pone un tratamiento Con un líquido Especial A base de Cítricos ¿Sí? Permitido por el FDA Porque la langosta Sirve Aquí en En el puerto de progreso Hacia Cancún Y también se exporta Entonces El producto Tiene que tener Una terminación De primera Seguidamente Después de darle Un tiempo de 20 minutos En ese En ese líquido Especial De la base Cítricidal Que así se llama Se saca la langosta Se toma por medidas ¿Sí? O tallas Comienzan las tallas Desde la número Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Doce Doce Catorce Catorce Dieciséis Dieciséis Veinte Y veinte Ocho Esas tallas No las exigen Son No en No en kilos Esas son En onzas Seguidamente Por las mismas tallas Se hacen Unas cajitas De a diez libras Inmediatamente Inmediatamente Se meten Al congelador Porque No pueden Esperar Bastante tiempo Fuera Al meterse Al congelación Tiene que tener Como mínimo Una temperatura De treinta Treinta y cinco Grados Bajo cero Luego Después de Veinticuatro Treinta y seis Horas De que nosotros Contratemos De que la langosta Está perfectamente Congelada Cada cajita Se pone En un máster El máster Lleva Cuatro cajitas De diez libras Exactamente Vienen siendo Ya cuarenta libras Cuando ya Está lista Para la exportación Ya una vez congelada ¿Cómo es el sistema O el método O la vía De cómo se transporta Este producto A diferentes partes Del mundo? Cuando nosotros Lo exportamos O nos piden El producto A veces Lo mandamos Por Cancún Tiene que ir En un vehículo Cerrado De preferencia Con termoquím Esa es una Otra Es por vía Aérea Desde aquí De Mérida Rumbo Hacia los Estados Unidos Y la otra Es por medio De contenedores Por vía marítima Eso va Hacia Europa O lo pueden pedir También para Estados Unidos Si dependiendo Del comprador Pues es una labor Muy importante Que haces Tú Felipe Aquí como gerente De producción De esta sociedad cooperativa Yo te agradezco Mucho por esta entrevista Que nos has dado A Panorama Agropecuario Muchísimas gracias A ustedes Ingeniero Mena Le agradecemos Su estancia Aquí en Progreso Esta es su casa Muchas gracias Muy amable Pues nuevamente contigo José Luis José Luis Si hay personas Si hay personas En la República Mexicana Cadenas de restaurantes O tiendas de autoservicio Que quisieran comercializar Las langostas Que ustedes Capturan y procesan ¿A dónde se pueden comunicar? Bueno es importante José Luis Fue muy interesante Este programa Muy ilustrativo Lo que nos has comentado Gracias por habernos recibido Aquí en Progreso Yucatán Muchísimas gracias A ustedes Y agradecidos Muy bien Por ello es todo Nos vemos la próxima semana A esta misma hora Y en este mismo canal No se les olvide ingresar A la página www.panoramaagropecuario.com Si quieren ver de nuevo Este episodio O los episodios Que ahí van acumulados Hasta luego Estimados amigos Del programa Panorama Agropecuario ¿Cómo les va? A partir del próximo domingo Estaremos anexando Al final de cada episodio Del programa Una nota agropecuaria Relacionada con información De las actividades agrícolas Pecuarias Y agroindustriales De México Y de otros países también Estas notas agropecuarias Que semanalmente Describiremos De una forma sencilla Serán sobre información De temas agropecuarios Interesantes Y a menudo Daremos sugerencias O tips Como se les dice Comúnmente Que pudieran ustedes Aplicar en sus actividades Agropecuarias Con el propósito De incrementar la producción Y mejorar la productividad De sus explotaciones La duración De estas notas agropecuarias Será entre 1 y 2 minutos Espero que sean De su agrado Y utilidad Hasta luego H.E.B. Ahorro de verdad Presentó Agrodelta Agroquímicos En armonía Con el medio ambiente Presentó El fondo de aseguramiento De la Confederación Nacional De organizaciones ganaderas Presentó Presentó ¡Gracias!